Tanto el bacon como otros derivados del cerdo son altamente grasos y aunque a veces es sencillo retirar la parte grasa de la materia más magra como puede ser el caso del jamón serrano, en algunos preparados tenemos más problemas como puede ser en el caso del bacon. Aunque no es recomendable en dietas bajas en grasa sin colesterol, lo que vamos a ver es una versión más light de este bacon. Lo que vamos a hacer es deshidratarlo. El proceso de deshidratación lo podemos realizar en el horno a baja temperatura entre 160-170 grados. Lo colocamos en la rejilla del horno y vamos deshidratándolo lentamente. La grasa, la parte grasa del bacon irá cayendo en la bandeja del horno que tendremos puesta debajo y lo que vamos a conseguir es un bacon crujiente deshidratado y con casi la mitad de contenido graso que si lo hubiéramos freído en una sartén.